¿Qué pasa con los objetos físicos? En MP3 se puede mandar algo al otro lado del planeta a 500 personas al mismo tiempo. Antes vos tenías que ponerlo en un sobre y un camión o un barco tuve que llevarlo. Lo mismo pasaba con las fotos, lo mismo pasaba con las películas y hoy en día son todos objetos que son totalmente digitales. Y a partir de eso la economía cambia. Por ejemplo, el año pasado la empresa más importante, una de las más importantes del siglo XX, una de las más famosas, Kodak, se fue a la quiebra porque el negocio desapareció de fotos físicas. Pero significa eso que desapareció el negocio de fotos. No, tomamos muchísimas fotos hoy que tomábamos antes. Es que cambió la modalidad en que hacemos negocios. Y a partir de digitalización de objetos abren nuevas vistas, abren nuevas posibilidades del cual podemos hablar en más profundidad. Cuando un objeto se vuelve digital, por ejemplo, abren la posibilidad de mandarlo digitalmente por internet y no físicamente. Eso obviamente cambia el paradigma de logística, eso cambia el paradigma de venta minorista. Imagínate todos los barcos enormes que hoy en día atraviesan océanos para llevar cosas de un lado a otro. Y cuánto tiempo esto lleva y cuánto petróleo esto quema y cuánto costo extra agrega. Y una vez que el objeto puede estar impreso en el barrio del consumidor final, bueno, cambia totalmente el paradigma de venta minorista. Nunca se puede acabar el stock porque si el consumidor lo quiere, lo imprimís. Por otro lado, nunca hay que tener liquidación, porque liquidación significa que vos compraste demasiado insumo, demasiado inventario, no lo pudiste vender. Tienes que ahora venderlo a precio debajo de lo que económicamente tiene sentido para vos. Bueno, son dos ejemplos de cosas que van a cambiar para bien, para los negocios. Otra cosa importante es por qué surgió hoy en día Impresión 3D. En realidad es una tecnología que existía desde 1986, comercionalmente. Una de las razones que se evaluó hoy en día tan potente es porque existe Internet. Es porque justamente existe una plataforma global que te permite intercambiar cualquier objeto digital con una, efectivamente, velocidad que llega a otro lado del planeta de un segundo. En términos de cómo funciona Impresión 3D, es una fabricación de un objeto capa por capa a base de un archivo estándar digital. Al igual que hoy en día, para imprimir texto, para imprimir un documento, basta más un archivo como PDF, un archivo como DOC, Word, y lo que pasa es que la computadora después controla la impresora y según este archivo dibuja letras en el papel. De la misma manera funciona Impresión 3D. Hay un formato digital que se llama STL, que es el equivalente de lo que podría ser PDF o DOC para impresora común, y a base de este archivo digital, imprime los objetos capa por capa. Efectivamente, toma el diseño tres dimensional de objeto, como por ejemplo este, lo divide en una serie de capas transversales, cortes transversales, y imprime cada corte como si fuera, exactamente como si fuera una foto. Y lo que termina siendo, lo que termina saliendo, es efectivamente una serie de fotos de plásticos pegados una sobre otra, la cual componen en su conjunto este tipo de objeto como vemos ahora, o varios más que tenemos acá. Y entonces, uno puede preguntar que parece como una tecnología en ese sentido conceptual, bastante sencilla, que ya habíamos podido tomar fotos desde hace muchísimo tiempo, por qué a nadie se le ocurrió poner muchas fotos una sobre otra, no parece, digamos, tan complejo. En realidad, se había ocurrido, había un patente muy parecido en 77, había otro en 56, y la pregunta es, más bien, no es por qué nunca se había ocurrido, porque sí se había ocurrido a la gente este día, pero por qué explotó ahora, por qué realmente ganó tracción en los últimos 5 o 7 años. Una de las razones que ya mencionamos, porque existe la plataforma global de intercambio, Internet, pero otra razón es que impresión 3D, la verdad, no es una tecnología, no es solamente la máquina física, es tres cosas. Es la máquina física, que imprime capa por capa, después el software, que controle esta máquina con la precisión y velocidad exactamente correcta como para imprimir ese tipo de objeto, y por último, materiales que son suficientemente flexibles y poseen características necesarias para ejecutar este tipo de proceso. Lo que pasó en los últimos 10 años es que avanzó muchísimo el software, avanzaron muchísimas las computadoras, hasta que la computadora barata, hoy en día, puede controlar una de estas máquinas. Eso hace 20 años no fue el caso. Y de la misma manera, en los últimos 10 años, avanzaron muchísimos materiales. Por eso tenemos impresión 3D, la revolución que se dio en estos últimos años. Avanzaron materiales, avanzó software, y Internet realmente apareció como plataforma totalmente global. Y de la misma manera, en los últimos 10 años, avanzó en los últimos 10 años.